Se metió Churín, Churín, no lo puede parar, Churín, cayó, la pelota va a la punta derecha, se va por del afuera, juez dice penal, o no, que es que esto hace, penal, 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 sanciona el árbitro Ricardo, penal, lo tenía tomado Arias, momentito dice Velaquino, ahora si autoriza el juez, le pega al Maxi Vertiguero su grana, Diego, Churín, 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 Diego, Diego, tiró, y afuera, se tomó de la cabeza afuera Ricardo, Yo creo que le estaba pesando, le estaba pesando mucho a Churín, lo que pasó, porque recordemos que en dos duelos anteriores, las dos veces ganó el arquero de Olympia Aguilar, y Churín se fue para romperle el arco, lo que quiso hacer, pero le pegó tan mal a la pelota, que se le iba sobre el travesaño, y se rascaba de desperdiciar lo que era, el primero del partido, por su goleador Churín Y algo parece que se estaban diciendo, por eso le encarga Aguilar, si Andrés Décimo cuarto penal, pateado por Diego Churín en el fútbol paraguayo, había convertido Paro al travesaño, Carrizo cruzó la mitad de terreno, Carrizo va a ponerla para Churín, le va a lo solito Ahora Churín de Gotal, antes había rebalado, se escapó, Churín, Churín le va a pegar, tiró, Aguilar fuerte Gol, 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 gol Dicen lo pequeños, lo dice Diego, 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 Diego Churín, pensé que algo estaba anulado, no Diego Churín, ubica la pelota en la línea del arco de Aguilar, y llega Diego, 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 Diego Churín Que en el primer antiguo disparó un penal sobre el travesaño, anota Diego Churín Veamos una vez más, veamos una vez más, se llevó la pelota a Cerro Carrizo, estaba para Churín Que resbalaba antes, robó una pelota, se metió al área, tiró, se le fue la pelota a Aguilar Contra el posto izquierdo, y Diego, 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 Diego Churín El banquero antiguero de Cerro Ponteño, Tito Torres llega tarde, y Diego Churín actor del gol Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete La pelota arriba, viene un golpe de cabeza Va a venir un rechazo, saca la pelota en contragolpe Cerro Ponteño Atención, pica bien, Ruiz, segundo camino, viene, 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 segundo Solo Ruiz, sobre la izquierda, va a buscar la pelota Cerro Ponteño, cuadra por abajo, disparo al arco, gol, 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 gol Con Suicero Ponteño, Lucena, 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 se escapó Ruiz Ruiz, Ruiz se llevó la pelota en contragolpe Viene pidiendo Lucena, viene pidiendo Lucena para Lucena Y Ángel Lucena tira Al fondo desesperado el equipo de Cano busca del empate Y lo dice Ángel Ángel Lucena el segundo gol para Cerro Porteño Consolida la victoria Cerro Mejor en la cancha Cerro Dos goles de ventaja Siete puntos de distancia Se lleva al Clásico en la olla El contragolpe Arrancor Ruiz Desesperado decía los jugadores de Olympia Que volvían a guiar cerca del punto penal Jugando Lucena, Lucena tira Y al fondo Cerro Consolido Para que la victoria